A chocar una vez más contra los muros Una lágrima que rueda y te hace un nudo Esas flores van a dar las semillas, ya sabéis Que se muerde en el rincón para olvidar Y dormir mientras trompea la mentira Despertar y jugar solo a la escondida Cuando el fato fuiste vos, no hay un bar donde correr Huele mal si andas mirando de costado Tu careta en cualquier lado, no quiero verte más así Me diga de respuestas, no vayas a volver por mí Y con tu tocado acuestas Envolviéndote de adiós Transpirando tu veneno Se queman las astillas de este amor La nevada brindó De la paz que me perdí Ya no pinto sobre cuadros terminados Me jode demasiado No quiero verte más así Me diga de respuestas No vayas a volver por mí Con tu tocado acuestas Con tu tocado acuestas Envolviéndote de adiós Traspirando tu veneno Se vuelan las cenizas Mira, se escucha el viento Mira, se escucha el tiempo Mira, se escucha el tiempo Mira, se escucha el tiempo Y se escucha el mismo que yo siento Un viento huracanado que me deja sonreír Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video